Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa de la Comunidad de los Padres Carmelitas Descalzo. Y queremos hacer una invitación todos los martes de 4 a 5 de la tarde a su programa Descalzos al Aire, donde estaremos compartiendo temas de espiritualidad del carisma del Carmelo Descalzo. Vivamos este encuentro con Jesús a través de este Dios amigo que nos ayuda y nos invita pues cada día a vivir más unidos con Él. Recuerden sintonizarnos siempre a través de su radio natividad.